Bueno, ahí tienen imágenes de Mariana Vega, quien está regresando de su gira promocional en México con un éxito rotundo, llena de proyectos, con nuevo disco en puerta, así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso, como siempre, una vez más aquí en Sábado de la Nación. Bienvenida, Mariana. Mariana, qué chévere que estás con nosotros. Estás promocionando un tema que yo estoy segura va a ser un éxito, no solamente en Venezuela, sino también en toda Latinoamérica, con los Amigos Invisibles. Cuéntanos un poco cómo surgió esta unión con ellos. Primero con todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar de vuelta acá con ustedes. Fue mi primera entrevista a este programa y bueno, me encanta volver a casa. Estamos promocionando un tema que se llama Te Seguiré, acá en Venezuela. Está la versión del disco y dentro de unos meses vamos a lanzar una versión que hicieron los Amigos Invisibles de la canción. Les trajimos un pedacito para que lo vean, pero todavía no la hemos lanzado. Y de verdad fue un honor trabajar con ellos. Ver a esos músicos en el estudio tocando una canción mía es así como, no me lo creía, todavía no me lo creo. Cuando veo el video digo, de verdad pasó, pero sí, me encantó. Pero cómo llegaron a esa unión, a ese vínculo, quién los presentó, quién los aproximó. Mira, los conocí desde hace bastante tiempo. Ellos probaron una canción con Natalia Lafourcade que se llama Viviré para ti. Y Mauricio Arcas me escribió para cantar con ellos acá en Venezuela. Ellos no podían invitar a Natalia, entonces me dijo, canta con nosotros la canción. Me subí a su concierto y de ahí surgió la idea de grabar algo en el estudio, meternos más adelante a trabajar juntos. Y bueno, el año pasado, en octubre, lo grabamos, lo logramos y ahora en un par de mesesitos ya la van a escuchar. Bueno, además que tú tuviste la oportunidad de compartir también con ellos en la celebración de los 18 años. En Tarima, me acuerdo, que te vimos. Justamente, me invitaron justamente a cantar esa canción. Bueno, pero tienes allí un disco en puerta también. Bueno, acá de llegar de México estás, de gira promocional, cuéntanos un poco cómo te fue para allá. Cómo está allá Mariana Vega, pues, fuera de las fronteras de Venezuela, que te está yendo buenísimo. Mira, la verdad es que fue una experiencia increíble. Siempre da un poquito de miedo irse fuera de tu país a un mercado nuevo. Y sobre todo México, que es un mercado tan grande, ¿no? Tienes tanto talento local y hay millones y millones de personas más que Venezuela. Venezuela, obviamente, la población es muy amplia. Y la verdad que fui con un poco de miedo, pero me recibieron con muchísimo cariño. Lanzamos, el primer sencillo fue Contigo, que fue la canción con la que abrimos. Luego No Me Queda Nada, que estuvimos en el top 10 de radio por dos meses. La última fue Háblame, el último sencillo. Y bueno, siempre estoy yendo y viniendo en presentaciones que tengo por allá, pero ya viene el disco nuevo en septiembre, entro a grabarlo. Estoy muy emocionada ya de traer cosas nuevas, porque este disco, el último que sacamos, para Venezuela ya tenía seis canciones repetidas. Y la verdad es que quiero ya traerles cosas nuevas a mi país para que escuchen. Estaba leyendo en tu Twitter, Mariana, que tuviste la oportunidad de hacer una gira justamente antes de venir a Venezuela por unas 15 ciudades allá en México. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la receptividad del público? Sí, mira, súper. La verdad es que hicimos una gira universitaria que siempre he querido hacer acá en Venezuela y todavía no lo logro. Pero lo hicimos en México y realmente fue increíble. Fuimos a Pachuca, Toluca, Sonny Potosí, un poco de ciudades que no conocía, pero la gente es maravillosa, la música les gusta. Creo que el pop es bastante más querido allá que acá en Venezuela, que es un poco más merengue y reggaetón, ¿no? Así que bueno, aceptaron la música bastante bien y bueno, yo muy contenta de poder experimentar en otros países, ¿no? Mariana, hay muchísimo, muchísimo por conversar contigo. Además, queremos ver ese abreboca que nos trajiste de la canción junto a Los Amigos Invisibles, pero justo ahora tenemos que hacer una pausa. Nosotros nos vamos con Nelson Arrieta, talento venezolano que estará lanzando su producción discográfica esta semana, pero además viene encartada a un conocido diario de nuestro país. Vamos a ver cómo él nos invita a conocer su música. Nosotros continuamos conversando con Mariana Gómez. ¡Mariana Gómez, Mariana! Mariana Gómez es nuestra compañera. Lo que pasa es que acabó de ver el teléfono y nos estaba escribiendo que nos está viendo desde Miami. Mariana, te queremos. Mariana, un beso. Está ya a punto de dar a luz. Sí, vale, qué chévere, qué chévere, Mariana. Un beso inmenso para ti. Pero nosotros estábamos con Mariana Vega. Que no esté embarazada. Sí, porque después lo confunden. Tú sabes cómo es. Así empieza. En esta tarjeta tenemos nada más y nada menos que el disco de Mariana. Así que se los vamos a obsequiar a todos ustedes por dos métodos. Uno, a través del Twitter. Tienen que poner su nombre, cédula y la palabra Mariana Vega. Y el otro método, a través de la línea telefónica, 706-2688. Llamen que nuestro productor, a las dos primeras personas que atienda, pues a él les va a regalar o les va a obsequiar esta tarjeta. Son tres. Tenemos tres aquí. Aquí las tenemos para que ustedes llamen. Mira, Mariana, darnos una brevoca. Aprovechemos que tienes ahí la guitarra del tema precisamente que nos contabas con los amigos invisibles. Claro que sí. Esta es la versión que está en mi disco, la versión original. Dice así. Seguiré lo duro, aunque sea un mundo oscuro, me detengas de ti. Seguiré lo duro, aunque no estés seguro, si te quieres saber. Seguiré lo miento, que sea un desierto, de decir así, seguiré lo duro, aunque se acabe el tiempo, y te olvidaré de mí. Seguiré del principio al fin, que no volteé sin perderse, seguiré igual. Seguiré por tu cariño, en su calladera. Que bella canción, Mariana. O sea, no estaba a punto de llorar. Yo lo vi. Ay, qué lindo. Yo lo vi. Pero bueno, yo creo que es momento ahora sí de escuchar esa versión con los amigos invisibles. Así es. Algo que ha creado tanta expectativa y que por fin vamos a ver. Es solo un abreboca, pero aquí lo tienen. Bien. Seguiré lo duro, aunque no estés seguro, a dónde llegarás. Seguiré lo duro, aunque no sea tan puro, el lugar donde vas. Seguiré no miento, aunque en el intento, me quedé yo sin pie. Seguiré lo miento, aunque se acabe el tiempo, Y tú pierdas la fe Y tú pierdas la fe Seguiré del misillo En ello al final Que no voltees nunca Te seguiré igual Seguiré a la nada Y de nada ser real Seguiré a volver Traer cerca y a volar Seguiré a la nada Y de nada ser real No, no, no Te seguiré por terra Y de nada ser real ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Te seguiré, Mariana Vega Con los Amigos Invisibles Vieron un pequeño fragmento De lo que va a ser ese video Y ese tema Que estábamos seguros Será un éxito No solamente aquí Sino también en toda Latinoamérica Como ya te decía Mariana, nos tienes que contar Eso que estuviste En Los Caballeros La prefieren brutas Sí, bueno Muchas personas no saben Bueno, con tu música Por supuesto Sí, sí, sí Tuve el honor De musicalizar un capítulo Fue el penúltimo, creo Con la canción No me queda nada Y bueno, cuando me llamaron Y me ofrecieron La oportunidad Me encantó La verdad es que Ser parte de una serie De televisión Y a la vez Como que la gente Puede dar una Se imaginan algo Con tu canción Ya tienen una referencia visual Una historia Una pareja Y ya cuando escuchan la canción Pues se acuerdan De ese episodio Me pareció súper buena idea Y bueno Fue un honor para mí Que hayan tomado esa canción Chava, Marianita Cómo has crecido Es la primera vez que viniste A este programa Que era Un calzón Un calzón de oro Ahorita es como Cuando la gente se internacionaliza Que es nuestra María Sí Pero nosotras lo sabíamos Lo sabíamos Y fue Rebeca La visionaria Que dijo Hay que traerla Porque esta muchacha Va a llegar legisimo Y fíjate que Me acuerdo que ella Lo comentó De una primera reunión Donde se reunieron Varias personas De la radio De este país A escuchar tu maquete Dijeron Mira esta chama va a pegar Y mira lo bien que te ha ido A propósito También vienes por El 40 aniversario De Jarro Café El aniversario De la apertura De ese primer local En el mundo Es un evento Donde van a haber Varios músicos venezolanos Cuéntanos un poquito Sí Va a estar súper interesante En manera de celebración Sus 40 años Pues bueno Hay muchísima gente De la industria musical venezolana Que va a estar invitada Vamos a hacer Un pequeño toque acústico Y bueno La verdad es que siempre He tenido una muy buena relación Con el equipo de Hard Rock Estuve en una campaña Que tuvieron Donde era Para luchar contra el hambre En el mundo Y era En todos los países Se cantaba la canción Imagine De John Lennon Y bueno Me tocó a mí El micro Eso Me tocó a mí Cantar esa canción En un concierto Justamente En el San Miguel Al lado del Hard Rock Café Así que para mí Un honor de verdad Que me inviten para este evento Y celebrar sus 40 años Espero que cumplan Muchísimos más Es el martes Empieza a las 8 de la noche No estoy segura Si estoy harto al público O no Pero acérquense igual Por lo menos Voy a ir desde afuera La música Mira Mariana Quiero que me cuentes Cómo te va Con las redes sociales Porque sé que al inicio Cuando descubrimos el Twitter Tus seguidores Siempre decían Que eras una de esas artistas Que siempre contesta Minuciosamente Mensaje a mensaje Persona a persona Y eso ha cambiado Un poco Porque tienes muchos Tienes muchos seguidores Bueno yo intuyo Que ha cambiado un poco Pero de alguna manera Te mantienes activa Conectada A través de Mira me sigue gustando Me encanta esa parte Estar en contacto Directo con tu público Contarles lo que estás haciendo Y que ellos te den Como comentarios Que pueden ser críticas Constructivas Y te ayudan al final A crecer Así que me encanta esa parte Si me cuesta un poco Contestarlos todos Lo que hago es que si hay una pregunta Que se repite mucho Pues la contesto Y no le contesto Cada uno Pero si me pueden escribir El Twitter es Arroba Mariana Vega El Facebook También es Mariana Vega Y si lo manejo yo Me tardo Pero contesto Mira Mariana Por cierto Están mandando aquí saludos Mico Mariana Vega Deben ser algunos Del club de fans Pero dice Por favor Mándenle saludos A Mariana Vega De parte de sus fans De México Somos un club Oficial Mico Que lindo Es un movimiento Que empezaron en México Se llama Movimiento Internacional Conquistando el Universo Con Mariana Vega Súper lindo Súper lindo Tenemos los ganadores Dos de los ganadores Sí Ahora nos va a pasar Nuestro productor De inmediato Así que ya se los vamos a decir A todos ustedes Quienes son Quienes se van a llevar El disco de Mariana Vega Por esta tarjeta Mira por aquí La voz misteriosa Que todos nos sobran Tu conciencia Misteriosa Siempre presente El vispe Ya va Pepe Grillo El visperoso Es uno de nuestros ganadores Y Álvarez Bermúdez es el otro Que se la ganaron Vía telefónica Ahora quien se la ganó Vía Twitter Ya lo vamos a decir Mariana aprovechando Que nos tenemos acá ¿Por qué no nos das Un abre boca De lo que vamos a escuchar En el próximo disco? Cómo no Les voy a cantar Una canción Que se llama Mi burbuja Si entra en el disco No estoy segura Todavía estamos eligiendo En honor así a Caracas Como uno vive así En su burbujita En la sala de beso Bueno no En realidad creo que Les puede haber pasado Creo que todas las mujeres Somos muy Sobreprotegemos A nuestros hombres Y los tenemos como En una burbuja Donde no queremos Que les pase nada A veces se nos va la mano A veces se escapan también Pero bueno Uno trata Vengo dejando que duermas adentro Mientras con lluvia Me quedo sin techo Mientras con lluvia Te protegerá Te protegerá Pero bueno No importa Yo ni hablé en esta parte Yo ni hablé Muchas gracias por el apoyo Gracias a ti Y entre tu casa Como tú lo dijiste Así es Nosotros hacemos una pausa Y nos vamos Con un trabajo especial Sobre Andrea de Lima Ella es una promesa Que comenzó Pues desde sus inicios Así como Mariana Y hoy en día Poco a poco va Agarrando camino En el campo de la música Con esto hacemos una pausa Y ya venimos con más De sábado en la noche